...computos provisionales, boletín nacional electoral... ...16% y alianza social dominicana... ¡Estamos claros, estamos claros! ¡Estamos claros! ¡Eso es definitivo! ¡Vengan para el palacio! ¡Vengan para el palacio! ¡Vengan para el palacio! Esto confirma, señores, una victoria resonante para el Acuerdo de Santo Domingo. Crucemos o no crucemos el umbral del 50%. ¡La segunda, el gole! 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 ¡Vamos! La victoria que nos dio el pueblo en las metas electorales.